La ausencia de mi padre cae como un golpe en este lugar de soledad y maldad. Padre, debo dejarte y me duele. Estoy en el taller de creatividad y para mí ha sido una experiencia inolvidable porque realmente me ha cambiado toda mi forma de pensar acerca de la vida, acerca de qué debo hacer para ser mejor. La poesía transforma y se convierte en una experiencia liberadora para los privados de libertad del Centro de Atención Institucional Cae La Reforma, quienes han vivido experiencias de vida difíciles. Ellos visitaron la UCR para compartir en un recital los poemas escritos en el taller Al otro lado del sol y el laboratorio Semillas de una gran cosecha. Es muy difícil a veces expresarse, a veces crecemos en mundos muy duros en donde no sabemos expresarnos, padres que no nos dejan llorar, los hombres no lloran o los hombres no pueden escribir cursilerías. El laboratorio de creatividad Semillas de una gran cosecha se desarrolla con el apoyo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Este proyecto busca una experiencia educativa transformadora, usando la literatura para construir una nueva pedagogía. José Fallas de este laboratorio compartió su poema Falsa Esperanza de Libertad para expresar cómo es la vida en un centro carcelario. Porque muchos de los privados de libertad que estamos hoy en día vivimos una realidad que mucha gente la ve por las noticias pero no sabe que para nosotros es una amenaza. Y es el salir en libertad después de descontar una condena y no tener qué hacer por no haber aprendido, no tener una educación. Otro de los participantes fue don Luis Valentine. Él cantó su poema Amor de papel, que retrata la historia de amor entre él y su esposa privada de libertad en la cárcel del Buen Pastor. Entonces el amor trascendió de un nivel carnal o tal vez podríamos decir espiritual a un nivel más grueso, a un nivel más grande. A amar una voz por teléfono, amar un olor en una carta, amar una caricia en un papel. Entonces nació Amor de papel. El recital formó parte de las actividades de la Semana de la Diversidad, un espacio para visualizar los derechos humanos y el respeto a la población diversa, organizado por la Federación de Estudiantes de la UCM.